Con la evolución se tenía que concentrar en la cabeza, sobre todo en Occidente. Y para ello había que prescindir del cuerpo, pero era un poco raro. O sea, nos separamos en realidad primero del mundo, en la evolución. Después nos tuvimos que separar del cuerpo para que la evolución se concentrara en la cabeza. O sea, la evolución iba a ser racional y espiritual. Y ahora necesitamos recuperar el cuerpo para conectarnos con el mundo. Como los bebés, que ellos están naturalmente conectados con el cuerpo y con el mundo. Y tenemos que volver a ese estado. Castaneda nos ponía a ver a los bebés y viéramos cómo estaban en un gozo permanente del mundo. Si ustedes ven cómo el bebé voltea hacia un lado y al otro. Pero ocurre también que al conectarnos con el cuerpo, también se suspende el diálogo interno. Y por lo tanto, la mente deja de funcionar. ¿Ven también el sentido del silencio interior? Este es el sentido del silencio interior. Y este, pues sí está muy bien que traduzcas, pero ¿cuánto va a durar la plática? ¿Cuántas gentes hablan en inglés? ¿Podrías aclarar? Bueno, para ellos, sí, todos ellos, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, a ver, ¿cuánto dura esto? Bueno, entonces, por eso les llamaba pases mágicos también en Castaneda. Porque de pronto se detenía el diálogo interno. Y pasamos a otro mundo. Se inicia el paso al otro mundo. A partir del silencio interno, se inicia el viaje al infinito. Entonces, ven las ventajas de cualquier arte marcial. Es una especie de arte marcial, vamos a decirlo así. Entonces, con esa idea, vamos a ayudar nosotros a concentrarnos con el cuerpo, a concentrarnos en el cuerpo y silenciar la mente. Al principio, pues me tienen que ver, pero después me pongan la vista con los ojos entreabiertos. con los ojos medio cerrados. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Por acuerdo? Gracias. Este silencio, si te gusta, puedes saltar así para sentir los pies, todo el cuerpo de los pies. Gracias. 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 Bueno, 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 bueno. ¿Cómo vemos el mundo actualmente? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos el mundo? de cómo lo criticamos cómo criticamos la creación pues ya en esta nueva era en este nuevo nivel de conciencia se tiene que acabar el juicio a la creación divina porque es perfecta y eso lo saben los chamanes y los místicos y los iluminados entonces les decía los bebés y los niños hasta cierta edad ven el verbe de don Juan si saben que don Juan fue el maestro de Castaneda de una tradición chamánica que incluso dicen que se se remonta a los hace 7.000 o 10.000 años mira que bueno eso dice y que se fue transmitiendo de alumno a discípulo pero como en nuestros tiempos hay cada vez más gente despierta el ciclo se terminó con Castaneda con la difusión universal de todos los libros de todo el conocimiento a través de los libros y ya se han vendido millones y millones y millones porque ahora los maestros dice Castaneda van a ser los libros para ya lo alcanzan los maestros para tanta gente que está despertando la evolución está haciendo despertar a mucha gente ya entonces es que no voy a tardar dos horas ni modo ni modo es que ¿qué hacemos? no es imposible entonces ¿qué dice? ¿qué dice el shaman? que los bebés ven todavía la magia del mundo todavía ven la magia del mundo porque están completos y ven el el shaman busca ese reencantamiento del mundo porque ese desencantamiento que vivimos en realidad comienza desde que entramos en la etapa egoica mental así se llama en la psicología que nació con Karjung la etapa de conciencia de la etapa racional mental allí empieza el desencantamiento del mundo a pesar que puede haber gente muy sensible y todo eso pero ya el mundo está desencantado y que pasa en nuestro tiempo pasamos lo que dice San Juan de la Cruz el gran vidente como estos esta es una tradición de videntes estos chamales su intención es llegar a ser vidente es decir poder ver era un gran vidente San Juan de la Cruz y que habla él de una noche oscura estamos en una noche oscura o sea se ha intensificado el desencantamiento del mundo y cada vez lo vemos peor lo que pasa es que seguimos en esa etapa que ya está en decadencia en esa etapa racional y que sucede que ya está en agotamiento dicen que cada vez nos volvemos más hipercríticos con la realidad y más en desajusto con la realidad entonces ¿de qué se trata? se trata de salir de este nivel de conciencia egoico-mental como se le llama para pasar a otro nivel donde empieza ya de nuevo el reencantamiento del mundo todos estos rituales todas las prácticas religiosas todas las prácticas espirituales son ah si hay traducción simultánea mira si alcanza para todos ¿qué había pasado? ¿por qué no? la tecnología falla la tecnología los nuevos dioses dice Carl Jung son la tecnología y él no vivió ahora que están los celulares los móviles los móviles y las computadoras y todo eso son los nuevos dioses bueno entonces todos los rituales todas las prácticas nos van a llevar en términos simples a otros estados de conciencia el que hicimos ahorita nos pasó un momento a otro estado de conciencia allí se inicia el gran viaje al infinito y el gran descubrimiento de otros mundos de otras realidades aclarar que el bebé en su desarrollo evolutivo tenía que separarse el niño todavía mantiene de su cuerpo y esa evolución dice Castaneda que se ha interrumpido es decir como que no queremos salir del nivel egoico no nos deja no nos dejan los depredadores dice los depredadores son los condicionamientos sociales se piensa que la única realidad es esta la de la razón y y y estamos detenidos entonces necesitamos de este tipo de de búsquedas de estos caminos para iniciar el viaje de retorno porque retorno vamos a regresar a la infancia a volver a ser como niños para entrar al reino de los cielos se acuerdan de eso a la infancia pero ya individualizados el bebé como el salvaje primitivo está en el mundo está en unidad con el mundo pero no individualizado entonces la evolución nos tiene que llevar a una individualización ¿verdad? que ya más o menos Jung habla de le da como de los 40 más o menos ya empieza la siguiente etapa de la vida donde viene otra otra visión del mundo tiene que aparecer ¿verdad? la única forma de entender qué está pasando en este mundo es aprender a ver por ellos es lo que buscan ellos aprender a ver ¿qué es ver? es ver es ver entender la esencia el sentido de la vida el sentido del mundo la esencia de las cosas ese es el ver pero va aún más allá el ver ¿verdad? en el camino en el viaje de la conciencia porque también es el viaje de la conciencia nos vamos a encontrar con el mundo de lo desconocido lo desconocido y lo clasifica don Juan el mundo conocido dice lo desconocido que sí se puede conocer allí vamos a comenzar después hay lo desconocido que nadie quiere conocer a ver ¿cuál es lo desconocido que nadie quiere conocer? a ver si adivinan muy bien bravo la camarógrafa sabe ya me habías oído yo creo hiciste trampa si entendieron la sombra nuestra propia sombra es el mundo de los desconocido en los caminos de la iniciación antigua había que pasar por los infiernos y los purgatorios ya los asusté pero pues en este camino también hay que pasar por los infiernos y los purgatorios hay que purgarse y limpiarse antes era más doloroso el camino porque no había la evolución actual que nos permite tener una disciplina tal que nos lleve a un esfuerzo más grande de parte de nosotros el camino del esfuerzo dice don Juan debe ser del esfuerzo y la disciplina debe ser sustituido por dolor de la transformación porque esta es una transformación alquímica digamos que vivimos en el camino del desarrollo de la conciencia entonces la característica del camino don Juan que exige un gran esfuerzo también el mismo Carl Jung y sus pacientes que los lleva en estos procesos de iniciación les exigía un gran esfuerzo y decía que pocos lo aguantan no estamos acostumbrados a esa disciplina bueno ya les platicaré de que la disciplina entonces lo desconocido pasa por eso y lo desconocido que nadie no que nadie quiere conocer y lo desconocido que no se puede conocer lo que está más allá más allá pero se puede sentir se puede percibir de alguna manera bueno pero vamos al primero lo desconocido que es ya el tiempo de la evolución que permite aclarar ese paso por lo desconocido que sí se puede conocer lo que llamamos el mundo mágico el mundo de las manifestaciones arquetípicas ¿verdad? de lo que decía Campbell el mundo de las máscaras de Dios ¿cómo se presenta Dios al mundo a través de sus máscaras? ¿cómo? con los seres espirituales con los duendes con las hadas con los inorgánicos los aliados de don Juan los inorgánicos les llama porque no tienen cuerpo en una primera fase es importante vivir todo eso los fantasmas y ahora aunque no lo crean los extraterrestres son parte de ese mundo mágico psíquico ¿y qué pasa? que este mundo nos va a abrir la conciencia es un despertar conviene allí meterse y tener experiencias ahora se habla mucho de los ángeles que vienen también y los consejeros los guías espirituales ¿no? desde otros planos de otras realidades todo eso tiene ese sentido de despertar de llevarnos a procesos también de desarrollo de conciencia con la experiencia después está el mundo más místico el mundo místico que también es otra de las formas como se presenta aquello como dice Castaneda aquello el infinito la eternidad como se nos manifiesta también en el mundo místico a través de los dioses los dioses menores y los dioses mayores son máscaras con las cuales se presenta el infinito y que nos ayudan a desarrollar una una devoción y son muy importantes en nuestro camino de desarrollo que nos acompañen ya sea con su presencia con sus palabras hay comunicaciones con ellos en Viaja Estrán del libro de Carlos Castaneda habla de cómo hay esa necesidad de un aliado le llama un aliado sea el que sea un espíritu un dios menor o un dios mayor pero ayude ese mundo si es que hay que pasarlo no todos nos toca pasar porque la evolución no la dirigimos nosotros el gran problema que tenemos que ir entendiendo es que nosotros ni dirigimos la ni dirigimos nuestra propia evolución ni dirigimos la evolución del mundo es un problema con el cual el mismo Carl Jung se enfrentaba entender los poderes que guían nuestro destino bueno y qué cómo vamos a experimentar lo que no se puede conocer estos mundos desconocidos se dan resulta que se dan en este mismo mundo aquí está todo hasta los extraterrestres están aquí todos los planetas todo aquí pero también el mundo nos revela su magia a través de esas manifestaciones del mundo que no se puede conocer en términos de Carl Jung el mundo psíquico lo podemos ver en sus manifestaciones pero lo metafísico ya no lo podemos sentir experimentar en el mundo y lo desconocido que no se puede conocer está dentro del mundo mismo aquí mismo está y no lo vemos de ahí la importancia de ser videntes de convertirnos en videntes de trabajar intensamente para poder ver ver esa magia del mundo que vimos cuando éramos bebés y todo este trabajo y toda esta búsqueda va hacia encontrar la manifestación de aquello desconocido de aquella realidad metafísica aquello y descubrí en este mismo mundo que hay sentido hay belleza hay armonía y para que me crean tengo muy buena legitimidad quienes fueron los físicos más importantes de nuestro tiempo los los descubridores de la física cuántica ellos eran auténticos videntes todos ellos se volvieron místicos empezando por Einstein todos ellos premios Nobel o sea que y que dicen ellos Einstein decía que experimentaba un sentimiento cósmico religioso al descubrir en la materia lo que tuvo que descubrir en el cosmos en sus en sus búsquedas y pudo tener la percepción de un orden sublime y maravilloso que hay en el mundo y experimentar el universo como un todo único y lleno de significado este universo incluyendo la tierra es algo perfecto decía el mismo Einstein a donde lo lleva la evidencia Max Planck otro premio Nobel decía que se identificaba con la motivación de Kepler que tenía una fe profunda en la existencia de un plan definido detrás de la creación entera hay un plan en el último libro de Castaneda ya sale esa idea de que el infinito tiene una intencionalidad hay un intento que más o menos lo que han podido descubrir los parascientíficos es que hay una evolución pero es una intencionalidad muy amplia no sabemos a donde nos lleva y lo que intenta el chamán guerrero es tratar de unificarse a ese intento de solidarizarse con ese intento del universo de ese intento del infinito hay un plan definido más que Kepler Werner Heisenberg Heisenberg al analizar los patrones arquetípicos de Jung que Jung fue realmente el descubridor él pudo comprobar lo que él veía en la materia reconocer unas conexiones entre toda la realidad es decir todo está interconectado de la más excelsa belleza y también hablaba de Kepler de la armonía del mundo ¿no? un orden general que preside el cosmos hay un orden hay un orden establecido un orden subyacente ¿qué llega a decir Erwin Erwin Schrodinger otro de los premios Nobel y de los que descubrí que la totalidad de las mentes se reduce a una estamos todos en todos son de los cubrimientos ¿no? somos una misma cosa con la tierra esto es muy bello muy chamánico la tierra es como un organismo viviente lo saben los chamanes ¿no? y todos estamos unidos con la tierra en el intento de la tierra somos una misma cosa con la tierra y ella con nosotros y el presente no tiene fin y por último Wolf and Pauli que decían que era tan brillante que era superior al mismo no me has traído el reloj Liz ahora ¿cómo vas a ir? ay pero ¿dónde lo pones? te vamos a ir a medio bueno gracias gracias Pauli decían que era más inteligente que el mismo Einstein él toma el concepto que no precisamente lo descubrió él pero que todos tomaron ese concepto la complementariedad de todos los opuestos ahí está la clave de nuestro desarrollo y del futuro desarrollo del mundo todas las contradicciones ¿no? del mundo son complementarias por lo tanto nos dice don Juan establecer puentes entre contradicciones es lo que nos toca ahora en esta nueva etapa evolutiva porque en la anterior etapa evolutiva éramos dualistas en forma natural la razón tenía que ser dualista sí te tenía que dar el proceso ¿si entiendes? esto está bueno y está malo desde la infancia teníamos que seleccionar de la realidad lo que me convenía y lo demás lo metíamos en el inconsciente dice Jung en la sombra todo aquello que no seleccionamos de la realidad todo aquello que no nos gustó de la realidad y todo aquello que nos lastimó de la realidad así tenía que ser el instinto de conservación nos tenía que cuidar y que aquello que nos traumó aquellas heridas se guardara en el inconsciente y ahí se conservara pero allí se empezaron a a volver mórbidos todo eso ¿no? y ahora tenemos que recuperar todo aquello que guardamos porque esos son los opuestos que tenemos que conciliar todo aquello que guardamos en el basurero del inconsciente y tenemos que descubrir todo aquello para integrarlo y aceptarlo aceptación es la palabra ya no es en nuestro nivel que estamos de búsqueda si están aquí es porque ya están en otro nivel de conciencia ya digámoslos claro pues ya tenemos esa responsabilidad ya no es el rechazo del mal interior afuera seguiremos luchando en la medida que sea necesario ya no es la negación de nuestro mal interior ya viene la aceptación plena de lo que somos de esa manera se concilan estos opuestos en los términos de Carl Jung y se complementan se complementan ¿cuál va a ser? bueno es el tema de la siguiente conferencia pero ¿cuál va a ser la felicidad? la felicidad del pasado era rechazar todo aquello que nos hacía infelices la felicidad que que en esta en esta corriente chamanes le llaman la libertad la felicidad va a ser integrar felicidad e infelicidad conciliarlas en los términos del gran viviente vasco San Ignacio conciliar consolación con desolación él hablaba de la indiferencia se le llama la santa indiferencia indiferencia hacia riqueza o pobreza hacia el honor o el dos honor a una vida larga o una vida corta o si la muerta o la vida a ese nivel llegan los místicos los iluminados los chamanes ya avanzados ¿no? bueno entonces el trabajo que hay que hacer para ser prácticos ya después de todo este rollo que este chavo es el no hacer dice don Juan en realidad todas las religiones todos los caminos espirituales plantean el no hacer el no hacer ¿de qué? de que dejemos de hacer lo que siempre hacemos voy a tratar de hablar más despacio ahora voy a darle chance ¿qué se va? ¿qué se plantea en este camino? como estamos dejando la etapa instintiva arquetípica Jung nos enfrenta con algo tremendo todavía estamos tan metidos en la etapa instintiva que por eso diría eso lo dice Castaneda vivimos en piloto automático manejados todavía por los instintos pero ¿qué instintos? ¿no? no solo los instintos de reproducción sino los instintos de defensa los instintos de sobresalir sobre los demás de poder ¿no? de pertenencia ¿qué fuerte nos mueve ahorita este instinto de pertenencia? ¿por qué? porque el mundo está tremendo en cambios tremendos entonces más necesitamos la pertenencia todo ese nivel del nivel de conciencia egoico-mental que opera a través de la parte instintiva ¿se dan cuenta? pues eso es lo que hay que trascender incluso llega a decir Castaneda nomás una vez lo menciona porque yo no debería ni decirlo porque cuando solamente se menciona una cosa una vez hay que trascender los estados emocionales no quiere decir que perdamos la sensibilidad pero vivimos todavía en las emociones todo ese mundo primitivo la pareja el romance la pertenencia el nacionalismo perdón todo eso ya no se puede ya no se puede para nosotros dice la fórmula del guerrero bueno me salgo un poco del tema pero estamos viendo la práctica dice para que entendamos cómo vamos a conciliar esto pues ya me di al poder que mi destino rige ya me di al poder que mi destino rige ese es el gran reto sobre todo del hombre occidental cómo ir cediendo el control pero hay que entender todo tiene un sentido y eso lo sabe el chamán profundo primero teníamos nos dejaron de ahí arriba el infinito nos permitió creer que teníamos el control de nuestras vidas y nos dio todo el libre albedrío que quisimos la hicimos mal o bien quién sabe cómo lo habremos hecho pero ya esa etapa se acabó ya no podemos tener el control de nuestras vidas hay que irlos cediendo ¿a quién? pues mira el creyente pues muy fácil la voluntad de Dios ¿no? yo lo veo en nuestro pueblo ellos ellos saben ¿verdad? nuestro pueblo primitivo pero ellos todavía no conforman la individualidad y no han pasado por la etapa racional mental que corta con las religiones es natural que nos hayamos alejado de nuestras religiones ahora si no nos alejamos que bueno ¿no? pero puede ser algo natural y ahora vamos de regreso qué difícil es eso aprender a dejarnos llevar ¿no? pero el mundo me puede ayudar como es tan difícil dejarnos llevar necesitamos señales entonces el aprendiz de chamán tiene que aprender a leer las señales del mundo para saber por dónde y creo que ustedes ya más o menos saben de eso ¿no? si hay casualidades y todo eso para tomar una decisión que ya no podemos tomar la decisión tan fácilmente sobre todo decisiones importantes y creer que son nuestras ¿no? esa importancia personal de creer que son nuestras que nosotros tenemos la decisión y decidir esto no 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 le digo a Liz le digo a Miguel ¿qué creen que esto lo hicieron ustedes? no para que venían todos ustedes a todos ustedes los trajo su propio poder que los dirige y Liz tuvo que seguir aunque salga quebrada y todo pues ni modo pero tenía que hacerlo tenía que aprender y enriquecerse bueno ya no me aferro a nada para así no tener nada que defender ya no me apego a nada porque si no no puedo permitir que venga el opuesto si me apego a algo es la unilateralidad del occidental que tanto critica Jung si me apego a algo no permito que el otro opuesto sea presente si tomo una decisión radical no permito que el opuesto esté allí es decir yo puedo decidir esto tengo preferencia por esto pero por aquí está el opuesto todo tiene la semilla de su opuesto dice Wolfgang Pauli entonces esperarse a ver a lo mejor es el otro camino el otro camino es el opuesto a lo mejor me toca el otro cuidado con las decisiones gracias gracias por apoyarme un equilibrio exactamente ya no necesitamos los extremos necesitamos un balance que es equilibrio un equilibrio una armonía entre los entre los opuestos ese es el camino moderno la nueva visión porque ya estamos capacitados para ello cuando estábamos muy en el nivel egoico mental no podíamos porque no funciona así la razón la razón es dualista pero ya poco a poco al entrar aquí y abrirnos a otros mundos a otras visiones ya entramos en otro nivel el nivel de la intuición vamos a decir así y viene algo tremendo en la siguiente parte de la fórmula de Guerrero ya no le temo a nada para así a poderme acordar de mí mismo a cada instante nada menos nos está diciendo que lo que más tememos en esta vida es enfrentarnos a nosotros mismos tremendo tremendo por eso el guerrero está en alerta el guerrero está como en la guerra ¿no? al acecho y lo primero que tiene que acechar es a sí mismo acechar sus debilidades acechar sus miserias todo eso porque si queremos conciliar el bien y el mal tenemos que empezar por nosotros mismos habiendo conciliado el bien y el mal vamos a dar un paso evolutivo muy fuerte nos va a dar energía cada conciliación de opuestos nos da una energía y eso nos da conciencia y eso nos va a permitir comprender que el mundo está perfecto dice Pauli incluye incluye la tensión de los opuestos pero todo es perfecto ¿no? es una unidad es una unidad todo interconectado y los impresionaba como se daban las interconexiones las partículas atómicas y con eso se dio en cuenta que todos estábamos interconectados todo está interconectado y en esa interconexión está la tensión sigue la tensión sigue la evolución con tensión de los opuestos sí todavía y y así dice ¿cómo termina mi chuleta? aquí bueno es que ya no le tengo a nada y así sereno y desprendido desapegado ¿no? en santa indiferencia el águila me dejará pasar a la libertad en santa indiferencia todo me es igual todo es igualmente importante dice don Juan y a veces lo dice en broma mire mejor diga nada es importante nada tiene importancia bueno entonces ¿cuál es la práctica? ¿no? para llegar a eso y para o sea todo este es el material de crecimiento nos da la energía esa conciliación de opuesto nos va a dar la energía suficiente para para poder llegar a otro nivel de conciencia pasar la energía se vuelve conciencia y nos va a llevar a otro nivel de conciencia donde vamos a poder ver la armonía del mundo ver el caos y la maravilla del mundo dice don Juan es tan sencilla tan fácil la práctica que llevan a cabo los chamanes en este sentido pero lo más fácil es lo más difícil la palabra clave es aceptación tenemos que aceptar todo lo que nos pasa ese es un gesto al espíritu dicen los chamanes aceptar al espíritu tú me enviaste esto ni modo es mi tontera pero el espíritu sabía que que yo también tenía esa tontera tenía esa no es mi neurosis aceptar todo lo que nos pasa bueno pero estarnos acordando de nosotros mismos a cada instante es terrible terrible por eso le tememos tanto entonces el observar vean como Carlos de León insiste en observar pero a veces uno ve a las gente que están estudiando con él y no observa nada es la clave la clave que da él observar todo lo que pasa conmigo así está el guerrero en acecho contigo mismo a ver qué está pasando se pone en un un koan un koan una práctica tremenda que dice que como dice lo único importante es todo lo que está sucediendo en este momento todo lo que está sucediendo es lo único importante qué está sucediendo estoy sintiendo esto una tristeza una ahí empiezan las pequeñas libertades esa práctica me ha dado un gusto desde el principio o sea si yo tengo una tristeza un enojo una molestia así de fácil todo aquello que sea negativo también habla los chamanes de las fuerzas positivas y negativas entre comillas las que son negativas para mí todas las fuerzas negativas ya sabemos cuáles son que no me molesta pero es relativo porque sabemos que el mal ya la teoría de la relatividad de Einstein llevó a la conclusión a los científicos humanistas que también era relativo el mal porque es individual pero también existe el mal auténtico bueno no nos metemos en eso pero cumple una función el mal el diablo ¿no? ¿sí? estamos juzgando la creación de Dios que está mal hecha o si no decimos bueno le echamos la culpa al diablo pero como ya no creemos en el diablo ¿a quién le echamos la culpa? pues no entonces el asunto es que el diablo también ha cumplido su papel no te vais a asustar el diablo también funciona el mal ha cumplido su papel que difícil eso hay que verlo entonces otro son no hacer es estos para conciliar opuestos dejo de juzgar el mundo porque además dice lo que estás juzgando lo estás proyectando está en ti está tan fuerte la proyección del mundo que los los pobres gobiernos de todo el mundo van a sufrir las proyecciones tremendas porque todos tenemos conflicto con nuestras figuras paternas o maternas o de autoridad y todo eso entonces allá van todas las proyecciones y ellos son los culpables de todo de todo les va a ir muy mal pobres ellos que les toque ese destino tienen también culpa o sea dice Jung o sea que quienes enganchan una proyección también tienen su culpa no son no se salvan ven esa es la práctica tan sencilla que nos molesta que me incomoda en lugar de rechazar lo que era lo que el instinto me lo pedía lo instinto de nivel egoico se acuerdan que trabajamos en nivel instintivo que les decía que trabajan el instinto de conservación y todo eso me obliga a rechazar ya no porque ya le podemos ganar al instinto ahora podemos tener el valor de enfrentarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de lo que demás los demás se dan cuenta que yo no me doy cuenta y lo mal lo estoy proyectando los demás y mira la paja ajena la viga la paja ajena y yo tengo la viga en mi ojo así opera el mal que tengo adentro mientras no lo veamos cuidado a quien critico cuidado con quien me enojo ese es el arte el arte del acecho cuidado 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 que critico que me molesta que me incomoda qué oportunidad son oportunidades y qué pasa cuando uno logra detectar algo que me ha molestado toda la vida lo capta uno lo observa y el mismo Carlos de León decía si lo logras observar al 100% que es muy difícil pero por lo menos empezar a observarlo de reojo ahí tengo esa cosa ahí está eso bueno si lo logro observar al 100% se transmuta vamos a decirlo así es cuando ya se equilibran los opuestos el opuesto correspondiente a veces no sabemos cuál es el opuesto correspondiente pero ya sabemos que si algo nos está molestando es un opuesto nuestras neurosis todo eso está el enemigo está dentro los tiranos en un principio a los aprendices se les enseña a luchar contra los tiranos externos cómo manejarse cuando hay un tirano externo es muy interesante eso es muy bueno hay que practicarlo pero después están los tiranos internos y de cariño saben aquí quién es el gran tirano de cariño le dicen allá arriba el gran tirano porque nos trae pero en esta evolución nos trae fintos el gran tirano no están de acuerdo se quedan todos callados así es la evolución es fuerte es duro pero después ya verán cuando les lea algo de San Juan de la Cruz otro gran vidente ya todo es amor hasta en dolores ya es amor es amor por Dios bueno entonces ahí está el acecho del guerrero alerta de todo lo que nos está pasando de cómo estamos reaccionando de observarnos y así vamos conciliando conciliando vamos a tener más energía vamos a tener más conciencia y después ya podremos comprobar ese equilibrio entre los opuestos esa armonía del mundo y podemos contemplar el intento del infinito el plan definido detrás de la creación como dicen los científicos es la práctica del no hacer hacer lo opuesto de lo que siempre hacemos o sea también en la vida práctica tenemos ya hábitos pero lo importante son los hábitos que tenemos aquí ¿cuánto traemos allí? le decía le decía Castaneda le preguntó a Castaneda ¿y por qué? Don Genaro el otro chamán no me quiere ni saludar y todo eso y si lo saludó y todo y se fue a lavar las manos es que traes tanta porquería le decía así tenemos tanta cosa ahí adentro que no queremos ver y ahora nos toca verlo ya es obligatorio en este nivel de conciencia así es en ese nivel se nos plantea esto ahora les doy algo práctico conste que tiene que ver con ese acecho con esa observación con ese evitar juzgar el chamán ya no se permite juzgar la creación ya no se permite juicio igual el creyente debería de decir cálmate no critiques la creación estás criticándola son los más críticos a veces los más creyentes y todos esos los creyentes en Dios respeta respeta no sabes cómo opera esto porque no lo puedes ver pero lean el cántico espiritual y si puedo les leo partecillas del cántico espiritual tenemos todavía tiempo tengo nueve minutos para leerles el cántico espiritual San Juan de la Cruz en algunas partes no me vayas a cortar el sonido por favor yo creo que ya se fue a dormir porque estaba la pobre tan cansada que ya ni está aquí fíjense qué cosas decía respecto a la conciliación de los supuestos del alma contemplativa habla del alma contemplativa del alma que ya ve es cosa que causa al alma grande en aire y deleite conocer la correspondencia la respondencia sabia ordenada graciosa y amigable como que amigable o sea no hay oposición o contradicción en nada de unas criaturas a otras criaturas no solo son los seres humanos toda la realidad así de las inferiores entre sí como de las superiores entre sí y entre las superiores y las inferiores fíjense a qué grado llega esto casi es herético de un doctor de la iglesia lo nombraron doctor de la iglesia qué gran poeta que tuvieron ustedes aquí en España está el alma en este estado en cierta manera en la inocencia estamos hablando de regreso no la ida que la inocencia como Adán en la inocencia que no sabía qué cosa era mal no había el mal había una unidad perfecta en el paraíso el símbolo de la unidad primigenia inicial es el paraíso terrenal donde había tal unidad que hasta Dios se paseaba por el por el paraíso ahí estaban los animales la naturaleza y todo todos sabemos de ello porque en la inocencia como Adán que no sabía qué cosa era mal el alma está en la inocencia que no sabía qué cosa era mal porque el alma está tan inocente ya en ese nivel en ese regreso a la inocencia por eso se llama también el camino retorno a la inocencia dejamos la importancia personal la crítica nos volvemos inocentes ante el mundo ya dejamos de juzgarlo de criticarlo la crítica es importancia personal yo critico yo me siento está bien en los jóvenes y en los adolescentes tienen que aprender a criticar la realidad y todo eso a nosotros es una barbaridad ya eso no entiende el mal ni cosa juzga mal oirá cosas malas y las verá con los ojos lo está viendo no podrá entender que son malas no dice nada Juan de la Cruz para que vean qué más dice respecto a ese esa armonía a ese equilibrio entre gozo y padecer eso que les decía que la libertad es conciliar felicidad e infelicidad dice el más para esa alma ya contemplativa está hablando del alma contemplativa que él experimentó y que también sus discípulos que tendría los monjes que conviven el más puro padecer trae el más íntimo y más puro entender ya llegó Liz vaya todavía estoy a tiempo nada más vienes a correrme ya vi y por consiguiente el más puro y subido gozar el más puro padecer trae el más íntimo y más puro entender y por consiguiente el más puro y subido gozar estando estas almas tan purificadas y puestas en Dios lo que es su corruptible o sea ya están en desposorio espiritual hay una unidad ¿no? es el 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 encuentro de nuestra alma interior ya es el matrimonio de Dios con nuestra alma lo que a su corruptible carne es causa de dolor y tormento en el espíritu le es dulce y sabroso y así es cosa maravillosa hacer gozar tanto más deleite cuanto más dolor y tormento se siente no suena hasta absurdo a ver lo vuelvo a decir para que traduzcan bien hacer gozar tanto más sabor y deleite cuanto más dolor y tormento se siente por eso hace mención al pobre de Job que lo tenía Jehová así bueno ya el pobre ven y le decía le decía Job volviéndote a mí maravillosamente me atormentas imagínense ¿no? todo se mueve por amor y en el amor en ese nivel haciendo todo lo que hago con amor y padeciendo todo lo que padezco con sabor de amor eso hay que llegar que barbaridad ¿qué tal? pues sí y después ya les leeré otras cosas porque el alma no sabe sino amor y su gusto en todas las cosas y tratos siempre es deleite de amor el alma en este estado de esposo espiritual no sabe otra cosa sino amar por eso el guerrero dice nosotros no somos solitarios si tenemos que estar en soledad aquí hago un paréntesis es decir parte del no hacer que ustedes ya han empezado a apreciar es la importancia del silencio de la soledad ¿no? eso es lo contrario de lo que todo el mundo hace ¿no? la meditación meterse la introspección nadie se vuelve introspectivo es un opuesto maravilloso todas las prácticas religiosas son opuestos importantes del nivel instintivo que vivíamos antes ¿no? ¿dónde? ¿qué estaba yo leyendo? él no sabe otra cosa sino amar y andar en deleites de amor con el esposo en todas las cosas y por todas ellas la mueve el amor sí porque yo les decía que por qué se convierte el guerrero en el por qué el mundo se convierte para el guerrero es un ser amado ellos encuentran el amor en todas partes y encuentran los seres amados en todas partes ya pertenecen al planeta ya no hay pertenencia a nada yo mismo Castaneda quería encontrar pertenencia que si era peruano que si era brasileño que si era mexicano que si era ahí ya no hay pertenencia en todas las cosas y por todas ellas le mueve el amor puro de Dios porque así como la abeja saca de las hierbas la miel que allí hay así también de todas las cosas que pasan por el alma todo lo que le sucede con gran facilidad saca a ella la dulzura del amor que hay y para terminar esto maravilloso al alma contemplativa le parece que todo el universo es un mar de amor en que ella está engolfada o no sé qué metida allí no echando de ver término ni fin donde se acabe ese amor ya voy a acabar cuya donde ni fin donde se acabe ese amor sintiendo en sí mismo el vivo punto y centro del amor a eso hay que llegar porque hay santos y místicos iluminados que se quedaron en el nivel todavía de la dualidad sin embargo con el amor el amor es la mejor conciliación de los opuestos o sea Jesucristo viene a tensar los opuestos ya para terminar para acelerar el proceso evolutivo del planeta tierra no del occidente del occidente porque oriente ellos ya tienen los opuestos más equilibrados los opuestos pero en occidente tenían que tensarlos y tensó todo y eso nos llevó a una evolución muy fuerte pero en esa tensión ¿cuál es la solución? la conciliación si amas haz lo que quieras dice San Agustino si amas gracias por ver el video